Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Como sabéis, hoy tenemos una charla de un profesional. Él es Pedro Reyes, el director de la empresa consultora Autoconsulting. Ahora nos pasará a detallar más en qué consiste la empresa y un poco más sobre su persona a nivel profesional. Pero bueno, que sepáis que para nosotros es un plan de crecimiento con nosotros, que también lo tiene que ser para todos nosotros, porque como veréis, Pedro Reyes lleva muchos años trabajando en el ámbito de investigación y opción, de educar, de investigación comercial, y como veréis, es un gran aspecto de investigación cualitativa. Y bueno, la idea, todas las dudas, y lo subido sería, ya que ha habido hasta aquí, que todas las dudas se le dais, si tenéis preguntas, y que sea una charla bastante linda. Bien, pues, buenas tardes. La verdad es que es un placer estar aquí. Y, desde hace tanto tiempo, yo acabé mi carrera en el 2001, en esta universidad. Y luego, pues, estudié, bueno, pues, luego de acabar aquí, empecé a estudiar máster, me especialicé en investigación de mercados, y he vuelto a hacer alguna charla en torno al retail, y la verdad es que hoy estoy muy emocionado, no por lo que voy a contar, o porque estamos en un sitio, sino por el sitio, porque, bueno, pues siempre tienes unas connotaciones emocionales importantes, y venir a hablar de lo que has aprendido aquí, pues siempre tiene su gracia. Yo, como os digo, soy sociólogo por elección, me dedico ya, me llamo Franco, y me dijo, oye, llevo muchos años siguiendo a vuestra empresa, a los contraria que te dedico, y, bueno, pues no te vienes a hablar de lo que tú haces, ¿no? No os voy a hablar de todo lo que yo hago, bueno, os cuento un poco por encima, ¿no? Pero el enfoque de hoy era la parte cualitativa, qualitative research, ¿vale? O pensación cualitativa, ¿no? Que hacemos mucho, o, bueno, quizás tampoco os quedamos, en fin, tanto, pero cada vez se hace más, es como yo diré por qué, la importancia de la educación cualitativa. Desde mi punto de vista, bueno, yo soy sociólogo por elección, yo entré en esta universidad en el año 96-97, y elegí sociología, yo elegí sociología como primera opción, y aquí fue donde, bueno, pues, al estudiar la industria económica, fue donde descubrí que yo me quedé dedicar al punto de la comunicación, del marketing, y sobre todo a la parte de la investigación, de la investigación del comportamiento del consumidor, que es la primera parte, la parte más importante del marketing. Yo luego he estudiado marketing, a nivel de máster, y he trabajado en consultoría de marketing, y estrategia de marketing, pero mi fundamento y base es la sociología y es la investigación del comportamiento humano, del comportamiento de las sociedades, del comportamiento de un grupo de ciudadanos, llámese consumidores o compradores, ¿vale? Y eso es un poco a lo que yo me dedico. Digo que es por elección, porque es algo que elegí yo, y, bueno, pues, vengo de aquí, como os estaba diciendo, vengo de estar deseado a cualquier estudiante que decía esta foto, y luego la he identificado con el horario 2, ¿eh?, no me equivoco, no, el horario 2, ¿vale? Y otros muchos sitios que a lo mejor conocéis, yo conocí, y no necesariamente para estudiar. También para disfrutar. Se sigue llamando detrás los patos, yo de aquella día lo llamaba, el lado aquel lo llamaba los patos, entonces sí, sí se sigue llamando así. Y primero, primero que agrego la de aquí, segundo que agrego también, lo voy a empezar a hablar de todo. Bueno, bien, eh... En Goto Consulting, bueno, pues yo pasé por Barcelona, me dediqué a estudiar y a hacer el Master Marketing, y aprendí que, bueno, pues que dentro del Marketing, que empezáis a estudiar vosotros, ¿vale? Yo, todo lo que os voy a deciros son vivencias y vivencias personales, no, no son cosas de libro, no las he sacado el libro, ¿vale? No he preparado la presentación en la de pinta. Pero lo que aprendí del Marketing, o lo que más me ha llamado del Marketing, o lo que yo aporto del Marketing, es que el Marketing es mucho más que la publicación, es mucho más que la publicidad. Y el Marketing va desde el conocimiento del cliente, desde que esa parte inicial, el Marketing analítico, es donde entran en los mercados. Si de esa base, es imposible desarrollar una Google, una buena, o mediana, o mediocre, estrategia de marketing, si no conoces bien al cliente, y hay una obsesión en los últimos años, todas las empresas presumen, o quieren, o dicen, que la base de éxito es conocer bien al cliente, ¿no? Es enfocarte a tu cliente para ser que saben muy bien cómo es su cliente. Y yo siempre les pregunto lo mismo, ¿qué hacéis para escuchar a vuestros clientes? Ah, bueno, en fin, pues vemos que dicen las redes sociales, ah, vale, y luego lo olvides. Bueno, tal, hay algunas empresas incluso que dicen que ellos lo hacen en investigación de mercados, o que no se creen, o que no lo tienen estructurado, o que sí, tengo un departamento que danza encuestas con encuestas fáciles, tal, enviamos. No, realmente, falta mucho desde mi punto de vista, es mucho desarrollo en investigación de mercados objetiva, científica, con buena base, dentro del marketing. ¿Qué es la base? Es la base. La primera parte es la parte analítica, luego viene la parte estratégica, y finalmente en el marketing, como sabéis, pues te habéis estudiado, porque la parte táctica es la de desarrollar las acciones. Y dentro de la parte táctica están las 4 P's, el retail están las 7 P's, eso ya que cada uno, ¿vale?, lo tiene que ver cómo queda. Pero el promotion es la de las P's del marketing. Yo lo digo aquí, lo habréis dicho mil veces, pero como usted ha dicho otra vez, porque en el marketing deberíamos incluir muchas otras cosas, como la estrategia de pricing, el precio, la estrategia de negocio o de mercado, la definición del producto, y aquí en la empresa española tenemos la manía de dejar esas cosas en el departamento de producción, en el departamento de ventas o en otros departamentos extraños. Y al de marketing os acabo dejando solamente las campañitas, las redes sociales, y eso es una castaña, porque el marketing no es eso, así no se lo siga. Para mí el marketing es la integración del conocimiento del cliente, la estrategia de negocio y la estrategia de ventas. Y ahí es donde debemos vivir, las empresas americanas conocen mucho mejor eso, y lo trabajan mucho, ¿vale? Estoy haciendo un arreglato de marketing. En cuanto nos dedicamos a la parte general, a la parte de análisis de comportamiento del consumidor. Y estamos especializados en el sector del retail, ¿vale? Yo soy de una familia de comerciales, de tercera generación, todas las familias se dedican a vender punto de venta, en tienda, a vender productos, al por menor. Bueno, mi mamá tiene una tienda de productos gourmet, en Valencia. Mi madre se ha dedicado toda la vida de textil, ahora se ha jubilado mi padre a las tiendas de deportes que conoceréis, y a Sport, que es una de las tiendas que conoceréis, pues mi familia tenía toda la parte del norte de la vida. Yo soy de Denia, y he desarrollado mi actividad profesional en Valencia, pero bueno, pues hoy en día tengo la oficina en Valencia, pero vivo en DEL. Concretamente en Orlando, ¿vale? También soy el representante o el director de la Asociación de Supermercados de Valencia. Esto es la solución que representan los intereses o de las principales empresas de supermercados valencianas, que conoceréis, y son Mercadona, Consum, más y más. Diaprix, de Azur, como os veréis, es la misma, y Perle. Todas, bueno, tres de las que he dicho son de Lidia y Grande, las conoceréis todas, y las dos primeras empresas de supermercados valencianas, que son Mercadona y Consum, son las dos primeras empresas de la Comunidad Valenciana, de facturación. Mercadona con 24.000 millones de facturación. Os voy a dar un plato que lo sabéis. Mercadona factura lo mismo que Inditex en todo el mundo. Inditex, ese monstruo que está en todo el mundo, factura lo mismo. Bueno, a Mercadona le ha pasado ahora la pandemia. Está en el mismo nivel de facturación. Ganan mucho más dinero a la Comunidad Valenciana que a Juan Rosas. Pero como principal escenista. Pero os diré que la realidad, en la Comunidad Valenciana, las segundas Consum y está con 4.000 millones, es decir, está a años luz. Y la cuarta guanita es más y más, es decir, las empresas de distribución de alimentos o de retail siguen siendo las empresas más importantes. Y bueno, pues la parte de un poco social, también he sido representante muchos años de la Asociación de Buenos Aires y de los Expresarios, en Alicante se llama Jodeupa. Y yo presidiría la organización de dinero autonómico. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque sería que vivía en medio de la antigamente y estaba apuntado a las dos y pagaba dos cuotas. Y al final, pues lo típico, te vas liando, las negociaciones lo que tienes es esto. Sea cual sea, sea el concurso, ¿eh? El concurso, no tiene la suerte de los políticos, o sea, se mete, se apunta y al final, pues bueno, van haciendo ahí, que a las universidades no pasa, ¿eh? Y van en el mismo camino y al final, pues llegan, pues bueno, por defecto, ¿no? Por esto así, de escalificación del resto, ¿no? y un presidente de gobernos empresarios. Pero la empresa es una empresa que negrita, tenemos siete trabajadores, que he puesto un montón de necesidades, que se ha llegado adelante, son siete personas. Tenemos dos años, la parte de investigación y la parte de marketing digital. Entonces, tenemos la parte de marketing digital, que es un trabajo en el presidente de comercio y no tiene nada con la empresa o con la parte de investigación, que es de aquí, ni vocación, ni de aquí, en el colegio de gobernos. ¿Vale? Aquí está la foto mía, precisamente, presentando un estudio de la prestación social de la negociación de comercio de comercio en los estudios que hemos hecho para la administración pública. Nosotros en la administración trabajamos, me han preguntado, ¿trabajamos en la administración pública o para la administración privada? En el derecho franco. En la administración pública trabajamos para ayuntamientos, haciendo estudios, sobre todo, de temas de mercados municipales. Nosotros trabajamos mucho con ayuntamientos en estudios para desde la investigación de mercados, es decir, con ver clientes, no clientes, comerciantes, etcétera, y para comercio local desarrollar planes de acción o planes de marketing para mejorar y dinamizar el comercio local o, en muchos casos, mercados municipales. Siempre partiendo de la investigación y terminando con la conceptualización de espacio. Nosotros en la parte pública trabajamos sobre todo eso. En estudios puros y duros hemos hecho uno como por ejemplo el de la perspectiva social de la innovación y entro en materia ya que aplicación tuvo y porque que tenía esos aplicados. ¿Habéis dado cuantitativo? ¿Habéis dado con que se hace cuantitativa? Es el año que viene. Empezamos por cuál. Empezamos por el comercial de nuevo de negocio. Empezamos por el comercial. Pues en ese estudio hicimos una encuesta a 800 personas 800 personas en toda la nueva edad por la perspectiva social de la innovación que era la innovación desde el punto de vista de los ciudadanos y luego hicimos unos focus groups eso sí que lo habéis visto, ¿no? Hicimos focus groups con expertos para profundizar en qué era la innovación y bueno pues hicimos una presentación en la cual abordamos desde el punto de vista cuáles serán los retos de la innovación desde el lado público uno. Al final lo que aprendí de esto es que claro, no diré pero en la investigación cualitativa hay varias técnicas. ¿Habéis dado un poco para hacer preguntas? Claro, sí. Por ejemplo ¿qué técnicas dentro de la metodología cualitativa qué técnicas habéis dado? en la entrevista 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 ¿qué más? Focus groups ¿qué más? ¿qué más? Eso es lo que va a hacer? Esa les suena porque entra para el trabajo las otras ya hay que estudiarlas no, pero por ejemplo esas son las que más científicas ¿vale? cuando veis la empresa en marketing o en la entrevista o en la entrevista en profundidad para mí las empresas de profundidad cuando adquieres identificada cuando vas a ver cuando adquieres acabar la información en profundidad de expertos y gente que sabe mucho de algo mejor hacer empresas en profundidad por experiencia y cuando lo haces a gente en general consumidores decisores de comprar del hogar de un producto hazlo para generar ideas cuando necesitas inteligencia colaborativa necesitas acabar de ideas mejorar haz un grupo cuando quieres profundizar en algo pero estás muy focalizado necesitas expertos por la experiencia que funciona mejor la empresa en profundidad ¿por qué? pues porque cuando tú haces no sé por ejemplo hacer un focus group con catedráticos allí cada uno va a tocar de su película entonces es mejor hacer entrevistas en profundidad ¿vale? si vayas a entrevistar por ejemplo empresarios a lo mejor es mejor hacer entrevistas en profundidad porque cada uno va a dar su visión en profundidad de un tema cuando quieres que interaccionen lo que pasa es que normalmente cuando llevas a gurús a un focus group no suelen interaccionar mucho entre sí cada uno te cuenta su gol ¿vale? os lo digo por lo que lo que podéis encontrar bien yo soy yo no quería ser emprendedor o sea esto de ellos ¿qué tal? yo soy emprendedor y siempre sale trabajadores emprendedor no sé cuándo pero yo quería emprender hacer un trabajo ser investigador y como te das cuenta de que te vas llegando que te vas a una empresa porque tienes un cliente y en algún momento te das cuenta de que quieres salir a vender ¿vale? yo no quería vender a nadie le gusta vender a muy poca gente que hizo la ganana conmigo decía que le gustaba vender y con el paso del tiempo te das cuenta de que todos nosotros nos dedicamos en mayor o menor medida a vender todos cuando salimos de fiesta cuando le intentamos convencer a nuestros padres para que nos ponga cuando le intentamos convencer para que nos haya tenidos de viaje nosotros cuando es que me quiero ir al logo y me quiero quedar ahí me vuelvo a casa porque me quiero quedar donde yo vendemos cuando estamos intentando con una tutoría con el profesor con el grupo de trabajo de clase para el proyecto o para otra empresa me di cuenta también que el esfuerzo y la perseverancia son una de las claves del éxito nosotros pues bueno pues nuestros cuentos eran muy bajos la capacidad de esfuerzo la humildad y el sacrificio esos son tópicos que se suelen decir pero en mi caso en mi caso es ir a la verdad es decir que yo me monte en la empresa de que se hacen de mercados en Valencia sin tener sin venir del sector y sin tener contactos del mundo de la investigación y de la empresa se me pueda contratar lo más fácil es que se monta una consultoría cuando llevo muchos años trabajando ¿no? tiene clientes generan relaciones y con cuatro llamadas consigue clientes se monta una consultoría relaciones experiencia trayectoria y en mi caso empezamos solamente con un cliente eso sí que es verdad solo tienes al menos un cliente no tienes un negocio y pero no es un cliente nos dimos cuenta que teníamos que salir a vender empezamos a salir a vender y ahora que contratar para duchar las boletas porque si no es el vendedor de la vida ¿vale? pero llegamos a ver la respuesta de que es un arte y de que todos de manera que nos pediga nos dedicamos en gran parte de nuestra vida a vender cosas y otra de las cosas que a mí me funcionaron es ahora me estoy enseñando a decir que no bastante pero porque puedo entonces ahora mi lección es hay que decir más veces que no pero yo recuerdo lo que era yo cuando empezaba cuando acabé la carrera y decía así a todo ahora me ponen cosas me dicen cosas es que ahora mismo ni me atrevería a hacer después de 15 años y entonces sí que me atrevería es decir tenía no sé por necesidad o por vocación o porque uno quiere hacer de todo y se atreve con todo y hay que tener cojones o vale hay que tenerlos hay que salir adelante hay que atreverse con todas las cosas ¿vale? para salir de tu zona de confort y aprender cosas nuevas que están en tu zona de confort que es bueno lo que limita a hacer porque me han marcado y estoy en zona de confort pues bueno te impide desarrollar bastante a nivel profesional también a nivel personal y luego pues la comunicación también nos ha valido mucho o lo que hemos visto un tiempo bueno yo creo que Franco si no fuera por nuestra comunicación no nos conocería ¿vale? pero nosotros nos hemos dedicado al final a intentar contar la historia de quién queremos que la gente perciba que somos es decir si tú no controlas si tú no controlas la comunicación es decir qué proyectas hacia los demás los demás controlarán lo que tú eres me explico tú eres alguien pero al final acabas siendo lo que los demás perciben que eres no quién tú eres de verdad entonces si tú no intentas comunicar bien quién eres tú no podrás influir la percepción que los demás tienen sobre ti y eso es importante por eso es tan importante comunicar a las empresas porque sea lo que sea nosotros comunicamos de una forma de la manera que queremos que nos vea o también nos consideramos en internet de una forma visibilizada a la parte de nuestro negocio donde podemos desarrollar más a la hora de comunicar en redes utilizamos otra estrategia de comunicación intentamos influir en lo que queremos que nuestros clientes potenciales perciban de nosotros ¿entendéis? esto es súper importante pero también para las personas pues no vosotros lo diréis tú eres alguien pero al final eres en la sociedad eres lo que los demás perfiles de ti eres lo que es importante controlar qué proyectos hacen los demás esto es una de las de estas claves y por eso digo que es que van a ser de comunicar bien entramos directamente en la parte cuario ¿no? joder técnicas policáticos tengo 40 años y creo que 41 si me da más tiempo profundizaremos en algún informe tal cual en la parte entregable que os lo podré enseñar pero yo voy a intentar secar las de parácticos ¿vale? en primer lugar os voy a hablar de la importancia de 45 cosas generales que seguro que habéis abordado estos profesorados que tenéis aquí que además es un lujo ¿eh? os debo decir gente joven que es apuesta en el TAP que traen empresas que se buscan la vida que la redes y tal esto no era así esto de cabrillo había dado un profesor bueno que ponían a hacer el sofá de puta madre y tal y no sé qué hacer el rollo ¿no? pero gente enrollada cercana y tal no está fácil y podríamos aprovechar los tres sopa en el acto ¿sabes? pero yo creo que lo valoréis tampoco se han ido así como ellos porque es verdad que sea una gente mayor pero bueno lo ha dicho pero quiero recordar algunas cosas ejemplo la administración de los carros es decir no todo en esta vida se puede preguntar a la gente ¿qué hacemos? vamos a preguntar a la gente tú tienes que saber lo que la gente quiere y lo que la gente opina pero muchas veces en el futuro la innovación no se puede construir desde preguntar a la gente qué quiere en el foro lo dijo muy bien si le hubiera preguntado a la gente qué quería cuando inventó el primer modelo de Ford en el que a gran escala de vehículo de coche cuando le preguntó a la gente qué quería me hubiera dicho que un caballo más rápido claro te diría que es un caballo más rápido bueno pues eso también es verdad que manera es interesante pero muchas veces también tengo que decir que de la análisis a la parálisis esto está mal que lo diga un tipo de estética hacer el estudio de mercado pero yo se lo digo a las empresas ¿vale? ni que no es el pragmático de la análisis a la parálisis es decir la información tiene que ser la información que recoges del consumidor tiene que ser la que necesitas para desvelar las incógnitas y las dudas que tienes que desvelar y para aplicarlo lo más práctico posible a tu problema para mejorar un proceso lanzar al mercado una campaña mejorar un packaging o desarrollar una promoción inmobiliaria malinadora ¿vale? porque es malinador ¿no? que guay pero muchas veces cuando el futuro es decir cuando crear un futuro e innovar es la diferencia de la respuesta pero si yo me has preguntado a la gente que querían yo me has dicho que juntaba yo a la radio cuando había trabajos toda la gente se juntaba yo a la radio otro ejemplo que es poco que seguro que hubiese salido a la tarde pero fue de una de forma de acaso por no ver yo creo que fue por no ver ese cualitativo que era una ocasión de Coca-Cola si no lo conocéis es para los perderos lo conocéis es de la New Coke aquí es gran fracaso de la Coca-Cola de la New Coke no se ha hablado de nunca pero bueno en principio de los 80 que empiezan a perder cuota de la off en la Pepsi se gastan 4 millones 4 millones de dólares en el estación de mercado en los 80 es como ahora 10 millones de dólares 10 millones de euros no se gastan 10 millones de euros en el estudio 10 millones de estudios ¿vale? y hacen 200.000 tests les ha pedido Coca que en el formular de Coca-Cola la propia Coca-Cola y ganan en el test a ciegas que ustedes han hecho muchos tests a ciegas de Coca-Cola versus Pepsi y ha ganado Pepsi a ciegas y al ver la marca no se da el 5% da la Coca-Cola el sabor cambia en función de la disimitación de la marca o los escados tenemos el propio gusto y la diferencia de las marcas hasta la creación del sabor pero eso es otra cosa en este en este estudio los 80 60% de preferencias de texta a este nuevo producto a esta Coca-Cola reformulada que le gustaba más a la gente que la versión al libro o a dos versiones de Coca-Cola y de la vieja era nueva y la investigación no tomó en cuenta con las cosas como consider taste not emotions no se consideraron las emociones que influía la marca o dropping on coke not mention es decir la antigua Coca-Cola el antiguo sabor iba a desaparecer simplemente hicieron un test cuantitativo objetivo científico y hiper mega racional y que pasó que no tuvieron en cuenta los sentimientos más profundos los valores de la marca y en mayo del 85 lanza la nueva Coca la nueva Coke y en julio del 85 vuelve la vieja Coca-Cola como classic Coke que es lo que pone en la casa de classic Coke ¿sabéis? ¿cuál es clásico? la clásico es un relajamiento de la Coca-Cola después de el 85 y habla de este este bueno este antiguo este un video no ha cambiado desde 1866 exceptuando dos meses a medida de los 80 que cambiaron la Coca-Cola y ahora ponéis clásico pues el fija para la Coca-Cola lo pone classic ¿eh? pues ¿por qué se llama classic? ¿sabéis por qué intentaron cambiar con el sabor? grave error yo nunca había le había dado su importancia cualitativo pero me daba un gran poco de hacer test cualitativos diciendo ¿qué pasa? ¿qué es el primero que me dice hacia la marca? empezar a profundizar eso lo que busca en el cuadrillo lo que buscamos en el cuadrillo y es vale esto está muy bien ha salido otras variables pero cuando la gente empieza a pensar y a profundizar sobre algo ¿qué sentimientos tienen? ya vemos que técnica aplicamos ¿me interesa a profundidad? interviene en inglés o focus groups grupos de enfoque grupos focales dinámica de grupo es otra cosa ¿vale? las dinámicas de grupo ¿verdad? no es lo mismo una dinámica de grupo que la vamos a quitar para crear innovación que un focus group intenta se enfocar en el foco ¿vale? ahora os lo comentaré desde nuestra experiencia lo que usamos nosotros en cortoconsulting son focus groups lo que os decía más para consumidores grupos de enfoque ¿entre esas en profundidad? me funcionan mejor como por ejemplo FARMA cuando tenemos que hacer médicos es imposible meter a 6 médicos a que se pongan de acuerdo sobre un diagnóstico ¿vale? cada uno te da una visión entonces haces que entre esas en profundidad cuando muchos que saben mucho de algo cuando hacemos un estudio para FARMA por ejemplo para un envase nuevo o para una una campaña de comunicación de un packaging o por ejemplo cuando hacemos una una no sé quiere lanzar una empresa quiere lanzar al mercado pues una nueva marca por ejemplo ¿vale? o quiere lanzar al mercado no sé necesita profundizar sobre 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 una nueva campaña pues bueno pues entonces normalmente cuando tenemos que dirigirnos consultar por un tag de profesionales lo hacemos en 15 años con profundidad y cuando cuando solemos y cuando lo hacemos con consumidores pues como decía no utilizamos más con consumidores y luego hay una tercera pata para nosotros importante hay otras que es etnografía ¿vale? que es etnografía y es súper interesante yo he traído un libro aquí de lo tenía y no me enseñaron a que olvidar porque se me ha olvidado pero este libro es como la biblia de la etnografía digital etnografía digital principios y práctica y está muy bien habla de la etnografía estratégica de la antropología que se basa en observar el comportamiento humano en su hábitat también por ejemplo gorilas en la nube la película no sé si la conoceré es decir este tipo de lo que hacen los antropólogos que se van a observar una tribu se van a vivir allí y hace observación participante o se meten en un sitio en una aldea sin interferir la vida y toman notas historia de vida diarios no sé cuántos para eso es un poco etnografía antropológicamente se basa en esto ¿vale? la observación de una conducta en un entorno entonces esto aplicado al marketing está desarrollándose el móvil ¿por qué? porque por un lado tenemos la escucha social que vamos por ejemplo donde nosotros hemos escuchado que dice la gente en las redes sociales donde se mueve libremente cada uno dice lo que le sale y entonces ahí hay una manera de escuchar es verdad que está un poco todo cerrado aparte es que entre el posturero o no posturero pero la opinión que tiene la gente hacia las empresas y también es verdad que las opiniones negativas salen más que las positivas etcétera pero nosotros la escucha social se está utilizando mucho como técnica etnografía para escuchar a la gente qué opiniones tiene sobre un determinado producto un uso una empresa o incluso sobre se utiliza para se utiliza para se entran foros para ver cómo que ahora se hace la gente sobre determinada manera de de cocinar o oye no sé pues que percepción social existe haya fruto mojegado o sea lo que importa la etnografía puedes meterte en entornos en el sitio donde hay debates y de cocina de productos naturales de productos y vas observando vas tomando nota para retirar la información son procesos bastante costosos bastante lentos pero se aplican equitamente en la observación participante nosotros esto lo hacemos en tiendas que es en lugar de observar leones en la sabana o gorilas en yo que sé en el combo pues lo metemos en tiendas y observamos el tráfico el movimiento y la integración de la gente con los productos y con las secciones nosotros hemos desarrollado por ejemplo lo hemos hecho tanto a marcas privadas que nos dicen oye ahora os pongo el caso de un ejemplo pero Juan Juan es una empresa que hace powerbanks y carcasas para abrir todas las carcasas estas que hay en diferencia de bueno de Disney no sé lo que hay aquí la mitad de vosotros que dicen la marca Juan hasta el chido de chido de barca de barca esta nosotros hicimos una misión para ellos en la cual observábamos una base de observación participante una base de focus y una base de colectiva en la base de observación participante íbamos a las escenas a observar la gente como compraba las carcasas del móvil y luego los powerbanks las baterías van empaillados que secciones miran miran otros productos aparte de cuando van las baterías para la gente de cargar se ven otros productos como se decide para que uso tiene cuando el tiempo pasa o también para diseñar tiendas donde para la gente no sé no sé pero ¿cuál es el circuito indicado? todo esto es el circuito del cliente que se pone ayer a pintarlo vas tratando por donde se mueve donde se para que observa que no observa y va registrando todo eso eso realmente es una técnica etnográfica antropológica hoy en día parece que sea una cosa muy científica pero realmente es basado en la antropología del siglo XIX antiguísima ¿no? y nosotros nosotros lo hemos hecho para tienda y a mí me encanta eso porque es que te metes en un espacio comercial a observar la gente como se relaciona con una marca con un producto con un stand con una sección con toda la tienda porque con un sitio donde para si va primero al mostrador si no en qué sentido en cuál es el sentido de circulación que tiene porque esto es y lo bueno de eso es que a la gente la gente lo hace igual que cuando estás observando en redes sociales lo que la gente dice claro hay un filtro hay un año te pregunto a ti ¿qué quieres hacer Coca-Cola? ¿o te ha gustado esta marca? ¿o no te ha gustado? tampoco ni siquiera es un focus group ¿vale? el focus group lo vuelve a decir que vas poco a nivel siendo ¿vale? porque la gente va interactuando entre sí y se olvida del moderador que soy yo eh... lo mejor que le puede pasar el focus group al moderador es que no hable que eso no hable que no tenga que moderar pero y la etnografía lo que me permite es hacerlo eso sin filtro o sea tú estás observando y la gente está subiendo entonces es una técnica cualitativa súper real que te dice exactamente la gente cómo está haciendo las cosas ¿no? y luego la comunidad online esto lo montamos para hemos montado estas comunidades para por ejemplo reprobar los productos pero todos teser productos ahora vamos a hacer una comunidad online para una cerveza que se llama oliva oliva green beer que es es una cerveza es una cerveza oliva con b que es una cerveza afrutada con sabor a aceituna no sé yo si triunfará o triunfará pero estamos haciendo vamos a hacer una comunidad online para explicar el proyecto en la cual vamos a meter a gente que tenga a predisposición vamos a hacer la primera fase de encuestas vamos a preguntarles si les gusta la cerveza o no les gusta la cerveza si les parece atractiva si la probarían etc y a la gente que tenga mayores similitudes hacia probar este tipo de cerveza de tarde o de más afín vamos a luego meterlo en una comunidad online cualitativa y vamos con ellos a profundizar en la cerveza entonces vamos a pillar una caja de cerveza y vamos a decir que poner la cerveza que los grupos de los funcionarios que hagan unos ejercicios que nos enseñen la foto y eso es lo que vamos a hacer con la comunidad unos ejercicios que nos enseñen una foto de donde la tenía almacenada si la han puesto en la despensa si la ponen en el frigorífico al lado de que otra vez ya la ponen la ponen con el tubo la ponen con el con los cubatas con los robles o lo ponen por las cervezas en que lado y luego finalmente haremos un poco lo cual ya como tendremos que ser papá en el focus group intentaremos que la gente debata sobre esta cerveza donde lanzamos la cerveza que paga sin ser más chulo porque y en el focus group lo que buscas es que la gente se ponga de acuerdo o no donde hay un acuerdo eso la empresa se lo toma no algo vale es decir cuando no haya acuerdo sobre algo pues cuando no es conveniente vale y esas son las técnicas que utilizamos nada esto es algunos algunos momentos antes que dispuesto el cuantitativo o solamente el cualitativo vale también hacemos un solo cualitativo para profundizar para cuando la empresa haya tenido información históricamente el cualitativo se hacía primero para sacar variables y desarrollar el cuestionario ¿no? esto es lo que dice el libro pero luego te das cuenta de que al final el cualitativo al servicio del cuantitativo este es muy limitado cuando hoy en día obtener informantes este es decir se ha avanzado tanto en todo que hacer un cuestionario muy pocas veces necesitas hacer primero un cuantitativo muy pocas veces puede ser que me dices a una entrevista o una cosa así pero un cuantitativo profusionalidad nosotros ahora lo duchamos mucho a posteriori tenemos todo el cuestionario y el cuestionario de lo que sale es poco profundo ¿por qué calidad? ¿qué significa calidad? oye ¿tú por qué eliges por qué eres mercado? yo que sé por cita ¿por no? por proximidad o por calidad ¿qué significa calidad? ¿qué significa la prosucha? es decir en el cuantitativo sacas variables muy generales o acuantificadas pero el cuantitativo lo que debes es profundizar en eso o sea vamos a profundizar en esto vamos a ver el porqué de esas cosas a hacer entonces yo muchas veces uso el cual y a posteriori para profundizar no tanto para definir el posteriori porque el cuantitativo ha cogido fuerza con identidad propia para las empresas y cada vez más ¿veis por qué? porque por esto ¿no? porque el consumidor más complejo más necesidad de entender y profundizar emotivos y razones claro cada vez el consumidor es más complejo sí porque es más simple es decir el offline o el offline o el de esto es decir al final es decir al final cada vez el comportamiento del consumidor se ha vuelto más impredecible ¿no? también el before decía cuando el primer modelo de coche de de este forte dijo give them any color they want as long as it is black esto lo he dicho en inglés para lo que es inglés give them any color they want as long as it is black inventarles cualquier color que pida la gente siempre cuando se reina ¿vale? había un solo rápido había la 1 estaba la 1 estaba la 2 había pocos canales había pocas opciones el marketing el marketing el marketing era un marketing de masas destinado a sacar la producción la excelente producción de la revolución industrial el marketing se inventó para eso que nos cuente la historia el marketing los creó para satisfacer las necesidades de los clientes el marketing se inventó para vender los excesos de producción de una brecha de revolución industrial cuando de repente pasamos a producir 500 coches o 100 coches o 100 coches a 20 millones de coches y una demanda cada vez más creciente entonces ahí empezamos a necesitar el marketing ¿vale? para hacer a todo ese exceso de producción enorme que tenemos a un mercado cada vez más grande y también cada vez más económicamente poderoso y y por el día esto bueno bueno porque hoy en día vivimos en el mundo de los micronichos gracias ¿no? hasta abierto habrán dicho en el mundo de los micronichos ¿no? de la personalización ¿no? Nike tiene una plataforma de internet donde puedes personalizar toda la comunidad a 100% y tienes una polaridad que no sé cuantos miles de variantes existen lo hacen por esto por la person y al lado de la personalización es el micronicho de mercado como tenemos micronichos de mercado las empresas se nos hace mucho más difícil llegar a todos ¿qué hacemos? ¿cómo satisfacemos las necesidades o al menos como bueno descubrimos las necesidades ¿vale? pues con un mundo que se ha dicho de micronichos pues bueno pues aquí está el contexto en el que vivimos no me voy a poner a hablar de la complejidad de los consumidores y los nichos de mercado y tal es súper interesante ese mundo pero la administración de mercados lo que pretende es explicarlo eso lo pretende la investigación primero que va a cuantificar cómo son estos nichos y luego explicar o sea cuantificar qué son estos nichos cuantos suponen y luego explicar estos nichos de mercado esos grupos de personas esos grupos de personas ¿cómo son? y aquí por eso cada vez se pide más investigación conectativa porque no se conoce que hay detrás de todo esto es impredecible ¿vale? y además esto es tan volátil vivimos tiempos líquidos donde bueno pues los cambios son muy fugaces y la realidad es muy 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 un poco sólida ¿no? como dijo es un bucado que era un sociólogo también y aquí es bueno la tendencia de la digitalización nosotros ya se nos dice a los a los profesores que hemos pasado el negocio yo tengo un 60 o 70% de Vozio Online eso la va a hacer firmar ¿no te falta firmar a alguien? ya está ya podéis ir a vos ah vale esto es un puesto para nosotros la hostia o sea yo puedo hacer estudios en todo el mundo desde Valencia yo tengo acceso a valores online en todo el mundo a más de 4 millones de personas en todo el mundo perfide validar los consumidores donde puedo lanzar nosotros hicimos un estudio hace poco para una empresa para que veas un poco la la economización una empresa que se llama Javier Serras Javier Serras es una bodega de vinos que está en Denia y tiene 20 marcas que vende en todo el mundo y en Denia no la conoce nadie ¿sabes? y no sé por ser tan grande como por otros o por un momo o por un momo o por un momo o cosas así ¿no? hicimos un estudio en 10 o 12 países con un cuestionario que traducimos y lo lanzamos desde la cocina a todo el mundo empezamos con 400 construcciones de Australia de Japón de Estados Unidos Canadá Emmanuel y PAN para allá decimos más porque vamos en casa en secuestras una muestra para ver cuál era la imagen de marca de su de su de su de su de su de su botella ¿no? de su vino ¿no? y cómo se valoraba la competencia pero eso fue cuantitativo eso no fue cualitativo lo digo porque el grado de digitalización también ha creado el quality con el tema de los focus groups online ahora los hacemos online desde la pandemia hemos pasado antes hacemos los focus groups presencialmente y ahora los hacemos online y también ya estamos creando comunidades online entonces todo esto ahora es muy fácil relacionarse con la gente desde sus casas entonces tiene ventajas porque la gente yo pensaba que no iban a hablar con sinceridad yo no he hecho muchos focus groups online ahora se convierte algunos y nos hemos dado cuenta de que de que la gente está produciendo todo lo natural se suelta nosotros cuando cogemos a la gente captamos a la gente lo metemos en una sala de focus group a ver si tengo unas esto es una sala de focus group ¿vale? esto es una sala de focus group si yo te cojo a ti en una casa para hablar de congresas y como las usas y te meto aquí hostia vale pero no sé qué decirte ¿no? vale o hablar de un catarro no nos aquí tenemos la sala visionado cristal el típico espejo que le traza de seis tíos ¿vale? nosotros el cliente el barrio todos los tíos esto es Barcelona esta sala que usamos de Barcelona hemos pasado a online claro pierdes algo de interacción natural pero nos hemos dado cuenta de que no tanto porque hombre yo por ejemplo a Franco lo quería ver ya era hora porque nos hablo en ingleses pero para hablar una vez para una vez ¿vale? tú me hablas desde tu casa y te vas a ver una matricera o no un móvil de por medio pantalla que si no nos conocemos de nada y la gente nos conocemos de que desde su casa con el focus group online te hacía bastante bien tienes buenas invitaciones pero luego claro puedes captar con el focus group o gente de la etalusia de Madrid es muy cómodo ¿no? pero bueno antes de Madrid vale explicaros un poquito más de las claves para nosotros en el quad en los focus groups dos cosas importantísimas en el que todo se menosprecia en muchos lados ¿qué es? la selección de la muestra ¿vale? la selección de la muestra es de tipo la persona que va a ir al focus group tiene que ser con unas características muy concretas y todos hay que cumplir esas características cuanto más dispersión y heterogeneidad más complicada es la calidad de los focus groups es decir hombres, mujeres adultos más pequeños mayores no sé cuánto de la edad los grupos cuanto más homogenes son homogenidades de todo el grupo mejor ir formando en saga según el ambiente ¿vale? entonces es importante selección de participantes y luego guión tener muy claro el guión yo no dejo al cliente que me intervenga durante la sesión cerramos y aprobamos y acordamos un guión que básicamente tiene que tener una serie de preguntas introductorias que se llaman warm up questions cadenamiento tres, cuatro con los clientes de transición de transition de question que son las que nos mueven las son las centrales y cuatro, cinco tres, cuatro preguntas clave temas clave no se aportan ¿vale? duración de un focus loop 90 minutos duración de un focus loop online 60 problema de un focus loop online que tenemos 15 minuto 50 la gente ya está cansada yo lo entiendo yo leo chicas que hago su palabra esto es de a los reads y esto es de todo de tal es decir la velocidad de concentración todas las pantallas se diluye muy rápidamente si estamos sentados en un café o en una sala nos costará más soltarnos pero si nos soltamos estamos dos horas aquí charlando por eso digo que sea un entorno otro para mi lo más importante es elegir ir al grupo que sea un objeto ¿vale? y esto es una sala ¿ya? ¿esto es una sala real? grabación, audio, vídeo detrás de ese espejo tenés esta sala esta está de puta madre en Barcelona de terraza y todo ¿sabes? a ver yo digo oye que a la pena la sala no yo voy a tener solo la sala y digo como allí la puente pero está súper bien esta que me dan un coñazo porque es nático ¿a qué nos cuesta esto? una tarde nos cuesta 400 vamos medio día medio día pero claro tienes recepcionista para ti tienes la tal bebidas no sé qué o 375 por lo cual ¿qué me cuesta la plataforma online? estos son algunos ejemplos de otras salas mesita redonda sitios más cutres a estos en Valencia a estos no sé si me acuerdo dónde es yo a veces los mejores de Focus Groups en sitios que estén habilitados como este pero también estos Focus Groups en halles de telés los famos grabados con una cámara y tal pero bueno lo más cómodo es que si haces un sitio así profesional condicionado pizarra cien puntos cerrados no sé cuántos tal bueno pues igual más pero al final estas son grabaciones de Focus Groups se han realizado en otros sitios esto también es Valencia y bueno también estos son ¿veis? estos son sitios donde pruebas estas cosas productos te vas a probar pues hacer cualquier tipo de relación y luego en el online la plataforma que tenemos ahora online es esta esta plataforma online que nos cuesta cien y cincuenta que me cuesta lo desplazamos pero aquí lo que tenemos es una plataforma como si fuera un zoom hacemos un Focus Group via zoom pero con muchas otras cosas por ejemplo aquí aquí está un modelo de apoyo y yo pero aquí detrás hay tres clientes o cuatro o cinco viendo esa dinámica de grupo y esta gente a esta gente no le aparece nada tenemos una sala de visionado pero tú ves que hay un tío conectado que no tiene el tío que va a estar y que no y tiene apagada la cámara no, tú no lo ves y realmente tú ves que hay a la línea a ti te sale si tú eres esta chica a ti te sale que están estos ahí punto yo tengo aquí front y back y en el back ¿vale? que tengo mi mitad en el back tengo un chat con el cliente y tengo una gama con el cliente y puedo hablar con él yo no lo hago lo hace lo hace un modelo de apoyo y luego aquí le lanzo pizarras actividades ahí puedo hacer imágenes pizarras participativas donde la gente puede escribir tenemos capacidad de interacción ¿no? y una de las ventajas pero eso lo tengo yo con esa tecnología no lo tienen todas las empresas de hecho la mayoría no lo tienen y eso es ventaja competitiva mía yo tengo la transcripción de un focus group aquí transcribido yo yo haces transcripción literal o haces transcripción operativa a ver yo en eso tampoco son tan tan transcripción literal es transcribir tal cual dice todo y la transcripción operativa pues a lo mejor no es fácil que te puedes cargar ¿no? nosotros la transcripción cuesta mucho de hacer y nosotros cuando lo hacemos online tenemos un se adjunta una herramienta de inteligencia artificial que nos que nos transcribe automáticamente el 75% de la transcripción es un hacer de la inteligencia artificial entonces esas son las ventajas que tengo yo en el focus group para el online esto es un ejemplo de un entregable de un informe cuando nosotros cuando nosotros hablábamos de un centro de formación ¿vale? un centro de formación conoceis adams adams centros de formación donde se forman las posiciones ¿vale? aquí nos producimos unos focus groups y por ejemplo aquí en el proceso que se ha evaluado vamos en el focus group todo el proceso desde que la persona se va a matricular imagina la persona a la universidad igual hasta que acaba el curso cual ha sido toda la experiencia en las diferentes fases pues aquí lo que en esta fase en el proceso de matriculación nosotros un informe más o menos lo hacemos así en muchas maneras de hacerlo positiva los cuatro grupos se ha evaluado positivamente el proceso entonces lo primero de la transcripción sacamos variables ¿vale? después de ser variables intentas explicarnos un poquito personal de atención al cliente buenas evaluaciones cada grupo particular del proceso de que se ha hecho falta más información breve del curso sobre el profesorado horarios informar sobre los servicios disponibles como las autorías aquí empezamos con cita que hay de efectos lo que ambiente la política debe caer en manera real es necesario unificar el proceso de alimenta desde mayo tal, 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 tal cada grupo no se ha hecho la información del curso contratado utilizar información sobre el centro al que va a asistir con mayor interacción dar seguimiento de posibles retrasos de la formación e inicio de los grupos bueno y luego siempre en un cuadro empleas verbatims principales verbatims que son citas textuales que soportan las conclusiones nosotros somos bastante operativos nosotros tenemos informes muy consultoría muy operativo vamos a verano no me lo robio explicando un poquito como he llegado vale y vamos a la parte final y soportamos con los principales verbatims y así es como montamos nosotros un informe de un focus club las comunidades online vale ya os la he explicado pero bueno lo que le pedimos a una comunidad online es un tipo de dedicación vale un tipo de dedicación al día para hacer determinadas tareas y le hacemos las encuestas cosas como estas por ejemplo vale por ejemplo el tema de congelador ¿no? oye enviarnos imágenes de vuestro congelador por ejemplo entonces interactúa también entre ellos en un momento determinado les dan un cuestionario y ya les dan un focus entre todos son tareas algunos de ellos les piden su diario pues como has hecho esto o lo otro en fin pues dependiendo entonces tú los tienes en una plataforma donde la gente va poniendo las tareas que tiene que hacer las fotos y un poquito los ejercicios cobra por ello vale y tal y tú has seleccionado y eso es una comunidad online vale eso es una comunidad online que creamos ahora estamos haciendo esta comunidad online que es la de primero estamos haciendo 80 secuestas a consumidores de cerveza con alcohol que ahora tiene la mano consumidores de cerveza con alcohol aquí ¿cuántos de vosotros? ¿todos? no puede ser vale vale si la obvierta dice que se va a dar todo el problema la última fila ya vamos allá el objetivo aquí es bueno vale vale es una cerveza artesana pero no es artesana entonces quiere posicionarse en el segmento como te conocéis los heart sensor voy a ponerlo en modo breve los heart sensor es como una bebida carbonatada con foco, alcohol y sabores o aromatizada con diferentes sabores no suenan os suena el heart sensor vale porque eso os va a sonar en vez de que os va a sonar un huevo que lo vais a probar seguro que yo creo que vale esta bebida creo que es así vale esto ya en España en Europa en Estados Unidos no se hace nada sobre todo a gente que no le gusta la salvación alcohólica y son bebidas con gustos sabores y bajan la salvación alcohólica más o menos 6% y y bueno y hay un montón de variedades es como muchos de estos de los vacati preis no sé qué pero esto es otra historia esto no es de vacati ni nada es como realmente es como algo con gas está malísimo vale a mí o sea a mí me gusta nada porque yo no me gusta con más fuerza pero esto en el mercado hasta 25 años tal lo está petando bastante vale si lo coláis es parlarísimo vale porque es eso porque se quiere posicionar un poquito en el mercado de la gente que no le gusta tanto la cerveza lo que hemos hecho es primero de nada le echamos estamos haciendo un estudio para decirles qué targets de todo el mercado consumido de cerveza qué target qué parte qué características qué perfiles son más reales para ellos vale qué estamos preguntando pues similitudes con su producto y luego enseñamos su producto enseñamos el packaging enseñamos un poco incluso el vaso porque es una cerveza como de un color verde verdecito verdecito viva como si fuera aceite de oliva clarito vale y entonces estamos obteniendo perfiles más afines a su producto y luego ese perfil lo captaremos lo meteremos en una comunidad online y profundizaremos y haremos en cualidad ¿lo entendéis? vale profundizar el elegante y protección del target sobre el producto tal, tal vale aquí bueno eso es un poco lo que hemos hecho ¿qué hacemos? enviamos los productos para probar hasta lo que les mandamos tareas individuales a través del posicionario le hacemos uno o dos con los productos entonces estábamos 25 pavos por probar el producto y unos 40 al final se gana la gente por estar en la comunidad unos 60 años producto incluido todo y tal ¿vale? hacemos esta comunidad online ¿veis? esto es como una especie de no es realmente una técnica el civismo pero es una comunidad dentro de la cual hacemos varias cosas hacemos entrevistas hacemos focus y consulta ¿vale? más casos reales ya me meto dedicando a los casos reales 10 minutos ¿vale? 10 minutos podéis tener un pib ¿eh? pero en 10 minutos os explico algunos de los casos reales que hemos hecho bueno yo creo que os he explicado ya varios pero ya concretos y aeropuerto de Barcelona o sea aeropuerto de Barcelona aquí hicimos escucha social es la única vez que lo hemos hecho a lo grande hicimos las impuestas ¿cuál era el objetivo? crear las bases para licitar para sacar a concurso la restauración del Prat y luego el aeropuerto de la 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 ¿sabéis que en un aeropuerto las empresas que hay tienen un periodo de concesión ¿no? ¿vale? 20 años o 10 años o 5 cuando se acaba ese periodo de concesión sacan unas bases nuevas y las empresas se vuelven a presentar a abrir restaurantes y la vida pública o las 5 para crear esas bases es decir nos dijeron hoy queremos un estudio para ver ¿cómo queremos dar la restauración nueva del Prat? ¿qué restauración queremos? ¿cómo hacerlo? ¿dónde hay que ponerla? ¿cuántos restaurantes hacer? ¿qué tipo de bares? ¿qué tipo de comidadamos? pues lo que tenemos aquí es la de esas sábado maconas tal y cual ¿no? ¿me pilláis? ¿vale? pues ahí hicimos un estudio 1200 pasajeros zona aire y zona no aire es decir zona de dentro la parte de dentro y la parte de fuera es que en los dos lados hay unos aeropuertos en los dos lados alicantes y por todos también aquí hicimos aquí no nos presentamos para un río aquí es que también no ya a precio no a precio tiene dos maneras de sobrevivir es ser barato o ser diferente pero ser barato siempre va a dar una hora o sea que yo aprecio la vida y eso lo puede sacar el publicado en este caso hicimos un estudio y recogemos más de 1.300 más de 1.300 opiniones que hicimos la parte cuantitativa para que fuera pero os explico un poquito la cualitativa sin dar los detalles hicimos 1.300 recabamos 1.300 opiniones en las redes sociales y lo que intentábamos ver era qué marcas salían ¿vale? y qué connotaciones positivas negativas o neutras en qué redes sociales se aumentaba más por edades de tiempo lo que pudiéramos sacar que no nos metimos en análisis semántico ahora más es la oportunidad la voz como Cambridge ¿cómo se llama aquella Oxford no sé qué? la de Oxford Cambridge en la política no, no no tenemos ese nivel pero estamos aquí los dos finitos de la cucha social y intentamos analizar un poquito la tendencia o de las opiniones hacia dónde iba positiva negativa y eso es nada son convertir de un dato cualitativo a cuantitativo pero poco es el proceso sacamos 200-300 opiniones los comentarios que más sabían en los hipocampos que eran estos caro café ¿ves? café café coffee calidad expensive food jamón ¿vale? algunas de las donde hay construcciones tipo hasta ISO y Foursware nos aprendimos nos dimos cuenta de que la mayor parte de los comentarios que había de 1800 comentarios en general de esto ¿vale? porque una persona podía realizar varios ¿vale? para los comentarios del servicio de los 900 de la comunidad de productos y el concepto del espacio de servicios ofrecidos sobre todo lo que más importaba era la variedad el producto la variedad empezamos a ver cuantas beneficios positivas y en que línea iban beneficios negativas y en que línea iban y el producto que se contó en el cuantitativo desarrollamos un poquito el concepto ¿no? y las marcas que había que introducir como por ejemplo Starbucks Starbucks ahora está el reporte del plan por ejemplo había el concepto de comida más healthy food la calidad del café los sitios donde encontrar el café que ahora efectivamente deba ser el reporte de los ratos tienes la idea de la ley tienes las formas de vendir de de que estás haciendo que has tenido algo de Starbucks tenéis mucho más oferta de comida saludable cóque no sé si no tampoco pero he decidido siempre para sentar esas fases en que si no sabía más necesidad necesitaban hacer aeropuerto y la verdad es que es un estudio que nos costó mucho perdimos dinero pero estamos muy contentos estamos muy contentos este también la verdad es que fue un cubo traumático como todo lo traumático porque este fue uno cualitativo 100% de unos les he contado como trabajan los estudios de mercado cualitativo de los franceses pero bueno básicamente pueden desarrollar un focus group sobre el color del ave del packaging durante dos horas y después no tengo electricidad pero bien es una formación única que nos contrata a través de la empresa de investigación francesa nos subcontrata para un packaging tenían varias opciones de nombre y de packaging para gente que necesitaba como la dormiría o sea que dormía mal con ansiedad o con confort no dormía dormía pero natural buscar un poquito detalle entonces al final se relacionan muy bien esa es la red ¿vale? fijaros la homogeneidad del grupo que tenéis que lograr mujeres que estén sufriendo estrés y se han consumido las de su vida por edades de 25 y de 55 años pobrecitas pues así fue tarde uno de 25 a 35 y el otro de 36 a 50 ya no 15 grupos por edad y edades muy similares mujeres muy parecidas con problemas muy similares entonces claro a ellas solo nos pregunta ¿qué que les parecía el packaging que no les parecía el packaging que nombre el nombre el envase el grupo A y el grupo B ¿vale? en el grupo A no perdón perdón en el grupo no los dirídicos por grupos de la los dirídicos porque el grupo A tomaba axiolíticos y el grupo B tomaba complementos alimenticios ¿vale? o sea el grupo A era la genis ¿vale? y el grupo B la entonces el grupo A ¿cómo interpreta el estrés? fijaros a dónde llegamos ¿no? ¿dónde llegamos? el grupo A la interpetición dramática y personal capaz de visualizarse metafóricamente en imágenes como el cuadro del grito de Munch un lateral ambiental o bien una montaña rusa jodido de verdad la percepción de la mujer tomando ansiolíticos de 25 de 25 de 25 años de el estrés es algo horroroso entonces claro te das cuenta porque al cambio el estrés puede ser bueno por un momento el final entonces el miedo ¿no? y parece que su estado de ansiedad pide falta de control tal vez agobio tristeza es un cuantito a ti cuando lo sacas para ti es tristeza sí o no vale pero tienes que saberlo pero en el cuadro puedes sacas cosas como el grito de Munch es un cuadro precioso a mí me gusta pero parece un cuadro ¿no? y luego ¿para qué quiero eso? también dice ¿para qué no quiero eso? para hacer un envase pues tienes que emplear cuando estás estresado emplear estresado es como el señor Munch la percepción es sobre la técnica que utilizamos los proyectos de ejercicios bueno es un poco más diferente más quieres hacer varias cosas a la vez y no haces ninguna porque estás totalmente descentrada también nos ha pasado eso ¿no? ¿vale? los hombres no hacemos eso ¿vale? eso también lo tengo que decir los hombres es que quieres hacer dos cosas a la vez y no haces ninguna ¿verdad? ¡eh! 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 eso era el mujer ¿eh? esperar conclusiones de conclusión negativa tal no puedo más o tal sí que vemos que era una sensación muy negativa una imagen muy fea ¿no? y luego le mostramos el producto bueno a la final tenemos una serie de conclusiones sobre por ejemplo la general se tiene la tarea por la versión 1 de se decimos varios packagings y varios nombres en la final llegamos a la conclusión que estrés control invertir de nombre y este invertir el nombre a ponerle las recomendaciones dejar el nombre sobre el producto como nombre el producto lo relaciona con medicamento y estrés como definición por ejemplo quitar los tres puntos de no sé qué letras en pequeño ya con dos imágenes comprimidos en lugar de una cambiar la reacción de plantas adaptógenas por extractos de plantas bueno pues ¿ves? nosotros de un envase que teníamos lo mejoramos lo mejoramos lo que hicimos en el focus group lo primero fue abordar el estrés profundizar y poner en común que la gente se sintiera unida y empática entre sí ¿vale? y decir mira vamos a hablar del estrés que tampoco tiene mucho interés para nosotros pero de alguna forma te une y luego te metes en el tema te metes en el tema del packagings ¿cómo hago el envase? ¿cómo hago el packagings? ya que lo tenemos porque este lo es pero sobre este ¿vale? sacáis una idea con este packagings ¿vale? pusimos modificaciones y todas las propuestas son cosas que la gente tiene en común y la gente se ha puesto de acuerdo bueno bueno en este último suelo también lo que pasa es que este fue un poco diferente porque este fue un hot test y aquí un hot test que está ahí entre caminos un hot test es un estudio de un hot test es un estudio clásico de dictativo un hot test es un estudio donde en este caso ¿sabéis el salmón cubaco? ¿sabéis la marca de Mercadona donde el salmón marinado el bagadao wow suena ¿no? suena esta marca ¿no? está buenísimo si les gusta pues estos querían cambiar el packaging y lanzaron y tenían varias opciones para lanzar con nombres y tal entonces hicimos también lo que pasa es que aquí hicimos también el cambiaba el producto y aquí hicimos un test entonces fue un poquito más sensual porque lo que hicimos fue cien pruebas o ciento y pico pruebas a las cuales le hacemos un cualitativo una entrevista pero hace un test tan aventivo también del del salmón del actual y del nuevo modelo y esto lo que hicimos fue para la percepción como la corredora pero no solamente eso sino también un poco del envase y tal ¿vale? y luego conservas de secas y este también estuvo bastante bien este fue lo que he pasado este fue lo que he pasado que es un inmobiliario que iba a desarrollar un un desarrollo inmobiliario en castellón pero súper grande en la costa y estaba enfocado a un proyecto nacional internacional con alto poder adquisitivo estaba trabajando en una institución de arquitectura o SPAM es un proyecto actual de una empresa conocida de Alicante inmobiliario de Buenacolos en la costa de inmobiliaria en donde nos piden un estudio para elaborar la base desde el punto de vista de la demanda a nivel conceptual si les gustaba más una cosa o la otra quién prefería a nivel de espacio común cómo crear los jardines cómo crear la oferta comercial estamos hablando de un desarrollo como marinador pero de lujo pero de lujo de lujo entonces muchos zona verde súper protegido todo las aves no sé cuántos el golf también claro lo puede costar todo súper top y bueno hicimos unos focos este fue el primero porque hicimos público español velga sueco y ruso y tuvimos que captar de la base de datos del cliente gente española velga sueca y rusa y rusa que hicimos en cada rodilla un focos para ver un poquito cómo quería que fue ese desarrollo y esto sirvió para el equipo de la arquitectura y el diseño un poquito a ver si iban bien encaminados a darle las formas de lo mismo unas cosas u otras pues bueno algunas de las cosas que obtuvimos como el tipo de orientación o la actitud de las terrazas que valoramos los públicos en Rusia valoramos más la calidad de la construcción y los materiales eso está acabado o esos problemas que se han armatido ahora son pobres Suecia bueno pues un poquito esto que intentamos profundizar en todo esto aquí en otros muy parecido para un cuantitativo para desarrollar un club deportivo premium con lo que nos queda la realidad de la apertura del curso deportivo lo cual se quiere después realizar las sociales deportivas en el entorno premium entonces empezábamos pues aquí jugábamos mucho también con empezábamos a enseñar conceptos y la gente nos comentaba un poquito como qué transmitía cada concepto qué estilo prefería pero no solamente eso sino por qué estilo moderno estilo clásico qué prefería de estilo moderno qué te gusta más empezamos a conceptualizar desde el cual también sirve para desarrollar para hacer un test de concepto ¿vale? este concepto no solamente de producto de packaging antes de lanzar una campaña es publicitario pretext que se llama publicitario para testar post-test para ver qué reacciones ha provocado y esto es un poquito lo que para lo menos sirve no nos da más tiempo teníamos un estudio o algún informe más pero bueno yo creo que os ha quedado os enseño antes de la conclusión a 5 minutos o a la tradición somos puntuales ¿no? pero es que por ejemplo desde de Juan ¿quieres que corte ya? no, no ah, sí vuelve a cortar base científica de método aplicación es decir es importante tener una metodología clara y aplicar un método ¿vale? la base científica de investigación no sí, sí yo mire redes sociales y así necesitas contando al que bien hay list de social media a nadie no puede decir que no hay que profesionalizar ¿vale? para poder tomar decisiones muchos empresarios hablan de la intuición mediomas por la intuición ya no hago estudios de mercado yo les digo hombres que llevan 25 años analizando y haciendo estudios por lo tanto tu intuición ya tiene un peso no es la intuición por conocimiento la importancia del trabajo de campo súper importante para mí lo más importante tener si toda la investigación es el trabajo de campo cómo se plantea el trabajo de campo a quién dirís la investigación y no tanto del análisis ¿vale? el análisis es lo menos importante si un buen trabajo de campo no tienes un resultado fiable un mal trabajo de campo y un gran análisis es tirar el dinero a la basura un análisis normalito y un buen trabajo de campo funciona a perfección un análisis básico y un buen trabajo de campo si hay un buen trabajo de campo siempre es útil la investigación si no hay un trabajo de campo bueno nunca es útil la investigación es decir la recogida de datos y la habilidad del investigador la curiosidad el análisis la capacidad de comprender de relativizar y tener con perspectiva los problemas ¿vale? y hasta aquí la última que espero hacer y a los dos participantes porque me ha dicho Sancho oye vives un poquito que me gustas en la gente a la hora de contratar igual les interesa también si quieren trabajar o no sé para vosotros ¿qué es más importante? la actitud ya acabo con pasamos un poco a ¿qué buscamos a los empresarios? ¿actitud o actitud? pero yo creo que las dos un poco siempre hay las dos no pero está bien está bien está bien dicho está bien las dos son importantes pero ¿iría una actitud? actitud con C ¿por qué? porque con actitud puedes conseguir ser apto para un trabajo si eres apto y no tienes actitud no tienes ¿alguien piensa diferente? ¿tú eres? Raúl ¿alguien a Raúl? yo pienso que puedes tener mucha actitud pero pero si es con todo si, si, es yo ostras debate interesante ¿no? ¿qué hacemos? yo siempre pensaba por algo el tonto puede dejar de ser tonto si pero pero yo ahora acabo de pillar a una persona por su actitud con P y no motivar por la actitud de tu vida y y lo que pasa es que cuando vas a contratar a alguien si no tiene un mínimo de conocimientos de salida te va a costar mucho tiempo el aprendizaje y la y luego la actitud en las entrevistas en las entrevistas de trabajo se puede un poco entrañar yo también me he equivocado porque lo que es de por actitud buena predicción esa y luego otra cosa entonces claro la actitud es un poco más tangible las actitudes que tienes las apacidades que tienes aunque también en la dinámica bueno ni me des el alto control v que es control control v ese control no sé no sé ni la cosa de este para ver algunas funciones que bueno yo ya no recuerdo yo no me acuerdo yo ya por unos años no me acuerdo de cómo se usa el SPSS pero es que yo estoy en otra liga a ver con tal no lo puedo hacer si no subiera el SPSS no llegaría nada más que un estudio por mes entonces yo me lo hace yo estoy en el lado de planificar el estudio encontrar soluciones a los problemas y que el SPSS a los clientes para eso me paga me pide a ver si está muy bien pero a ver ¿qué fach? ¿no? y yo me digo a eso yo me digo a las soluciones la parte técnica pero yo he pasado por ahí también yo ya tengo 44 años ya no me acuerdo de muchas funciones pero pero es importante la actitud yo esta manera se me ha ocurrido es crítico y digo hostia me viene el reloj y se lo voy a poner ¿por qué? porque no sé vosotros habéis visto esta trayectoria pero claro es un poco el rollo que ha visto salga es decir actitud el tío pero es que ayer el partido de ayer actitud salía salía un vuelve el tío como si actitud de puta madre es veré es veré un crack para ser yo que vamos que tú era la profesión de la semana santa no tenía buena actitud y entonces yo digo mira hay más cosas en actitud que quiero ver en la pero tenemos que partir de una actitud este tío este tío si no sabe jugar al tenis vamos por mucha actitud que hubiera puesto ahí no hubiera llegado un juego ¿no? entonces esto yo creo que le estamos dando mucha importancia a los últimos 5 años o 10 años en la sociedad general y ha creado un ejército de tontos motivados que es peligroso para YouTube ¿vale? y entonces no os olvidéis que estáis aquí por esto por esto si además estos lo enseñan genial entonces no quiero gente de matrícula de honor ni gente de pieces ni gente de experiencias que hay con los mejores ¿verdad? igual igual si yo tengo esa teología como un cirugués cuando también lo hice en extranjero y no hice nada lo hice de favorito y me hice la salitividad y me prepararía la salitividad y un gran entonces claro pues bueno saqué un 3 en Instagram y un 9 en Sofía entonces me compensó pero la razón es el 2 en 2 meses pero también tengo un poco de mérito pero quiero decir que no no busco notas yo no busco notas no me lo expediente yo miro que eran capacidades esto hay que tenerlo esto hay que tenerlo y sobre todo la capacidad y la persona que se inteligen como hay mucha gente que yo he conocido que no tiene carreras y que se han enseñado las cosas más en casa gente autodidacta yo tengo algún bueno algún colaborador autodidacta que se han enseñado es verdad que cuando coge una persona con una capacitación universitaria amplia normalmente tiene más habilidades de aprender cosas más diversas y más falladas por lo tanto para mí esto hay que tener un mínimo de entrada y luego a partir de ahí gente viva y como ganas como ayer también se le había hecho como ganas joder que tiene ganas que quiere aprender que está predispuesto que te dice que sí que se adapta al grupo que une al grupo no lo descepar que hay buen rollo lo notas que sea resolutiva y con iniciativa es que hostia te doy algo búsquete la vida a mí primero en el trabajo me dijeron haz este estudio ve ya no sé cuantos y busquen una solución sin yo tener la respuesta y entonces con humildad con trabajo con esfuerzo con lo que se lo va sacando intenta resolver los retos que lo ponen lo puede pasar siempre apadrinaos y amansados y con un padrino detrás que los dirija y los dirija llegaba un momento en que tenemos que tomar decisiones por nosotros mismos ser resolutivos tener iniciativa y solucionar los problemas de las empresas al menos ahora vamos a hacer lo que nos están pidiendo que a cabo encontremos una solución a mí una entrevista de trabajo la entrevista de trabajo que me hicieron me preguntaron ¿cuántas gasolineras hay en España? y si yo te lo pregunto ahora me respondes ¿cuántas gasolineras hay en España? ¿tú quieres? esa fue la primera persona que me contrató que me tiró los 3 meses pero me contrató me echó los 3 meses y me dijo yo llorando diciendo tú eres bueno para ser otro que sea basado en una bola y yo y mira ahora no me han decidido tener razón apuntaban más dinero de puta ¿cuántas gasolineras hay en España? un 5.000 ¿eh? ¿por qué lo has dicho así? ¿tú cuánto serías eso, no? sí pero porque he dicho si hay una gasolineras a través de 15 metros para que no se te da te está poniendo a un recuento y tiro para usted ¿y ese recuento como lo has hecho? ¿eh? ¿cómo has hecho ese recuento? pues en base a mi experiencia de coger el 8 de pico y así cogeo cuántas gasolineras hay y digo bueno pues más o menos explico una media y te hagan un boli ya un boli para un segundo ¿sabes? ¿sabes? ¿y un boli para ¿y un boli para más? Marta Marta para ver lo que está eh sí yo no tenía ni idea de lo que fuera ser el alcance o la persona oye mira en mi población son 20.000 habitantes hay 2 gasolineras a lo menos 4 pero hay 2 gasolineras por lo tanto si en España hay 40 millones de habitantes que había entonces ahora 45 hago la proporción en un bloqueo 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 ¿me equivoqué? sí muy moderando el razonamiento la iniciativa y la capacidad de resolver desde un punto de vista tú puedes resolver las cosas como quieras pero si tienen una base hay muchos estudios que nosotros hemos planteado cuantifícame el mercado de no sé qué y mis trabajadores dicen no sé lo que es pues no pues una hipótesis planteamos unos escenarios y si esto es esto es esto es y asumimos estas previsas pues hacemos estos cálculos para que sean resolutivos la solución no te la dan organizar y cumplir plazos es súper importante en estudios de mercado consultoría y marketing y cumplir plazos porque la campaña se da el día X la empresa se monta el día A o el estudiante tiene que tenerlo y el presupuesto tiene que hacerlo para el medio de hoy entonces hay que ser eso es importante y saber organizarnos y yo pago para pensar eso no yo de pago para pensar no os pagan y os van a pagar para pensar la empresa que no está bien para pensar dejad a los otros ¿sale? nada más muchas gracias ya nos hemos comido las jornadas ahora eh pero bueno si queréis hacer preguntas comentarios cualquier cosa que queráis hacer es el momento hay que aprovechar aunque bueno luego tenéis otra clase seguramente pero tenemos un ratito todavía que luego no digan que estáis pintados que luego hay muchos profesores que me dicen los alumnos están pintados como si fuera un cuadro hay tres que no pero no pero para hombre hago eso ¿qué van a hablar menos? ya no tengo más hobbies también no tengo que decir ¿eh? pero ¿os gusta la asignatura esta? todo tuyo ¿me voy a incluir la sesión? sí, gracias bueno pues es nada pero muchísimas gracias por la sesión de hoy sí yo la verdad sé me gusta mucho la charla porque quiero pensar que es porque tiene vergüenza pero de casi todas de casi todas las tecnologías que nos has hablado la charla que es una de la teoría hemos visto o sea me ha gustado mucho porque realmente que al final lo que damos aquí se aplica ¿no? recordad en dinámicas hemos visto el Google Club hemos visto DERPIE hemos visto el Google Nominal hemos visto el Play Store hemos visto las comunidades online aparte de la entrevista en profundidad también lo último el último tema el último día que eso sí que os sonará de la observación en redes sociales de la análisis de sentimiento de que todo esto que hemos estado comentando la etnografía la hemos visto en clase también la observación de los participantes de los participantes específicamente de los que he dicho que mucho de lo que has dicho me sentiría que está sonando y espero que os suene porque en 20 días tenéis el examen espero que esto por lo menos te lezco quiero pensar que ha sido vergüenza no he pensado una duda aparte de alguna técnica si os ha llamado por la atención se ve la que había dicho más que yo vamos lo ha dicho un montón me ha considerado una cosa pues aquí no habéis dado tantas si, pero se me ha concluido cuando hacéis técnicas de observación ¿cómo se que lo concluye? porque yo por ejemplo cuando estoy estudiando las técnicas y tal pues en una entrevista en profundidad y una dinámica de punto sí que yo creo que se pueden sacar conclusiones pero una observación lo veo como mira tú para igual que la tú le hablas un guión de la relación le hablas una guía de pautas o un cuestionario para una observación tienes que tener un cuestionario de que vas a observar entonces independientemente de que tú puedas grabar que nosotros lo grabamos porque necesitas el permiso sí que observamos o sea sí que anotamos lo que queremos observar por ejemplo cuando se para qué indicaciones tienes que darle si estudiantes o no qué tiempo lo apuntas al lado qué está mirando entonces nosotros sí intentamos tener claro con un cuestionario qué vamos a observar qué nos interesa observar de las observaciones que vamos a ver entonces ya sea en un plano o en una tienda cómo se mueve y cuánto tiempo está en un sitio o en otro o en una sección cuántos productos toca si va acompañado no va acompañado qué perfil tiene cuánto tiempo pasa si va a otro sitio si lleva más cosas en la cesta no entonces tenemos que tener lo que queremos observar para qué o sea para qué lo queremos mostrar entonces bueno pues hay venta cruzada cuando yo tengo mi lineal y tengo que a la casa y ya no tengo otra cosa en la casa de móvil la gente compra otra cosa también cuánta gente está comprando y no me está comprando entonces esas cosas son las que intentamos tenerlo previamente ya saber a qué quiero y a observar porque hacer la clásica etnografía antropológica es ir un poco a maraviento entonces un poco en el no en comercial intentas guiar un poco a donde vas en fin nos hacen el Congo conviviendo un año caída final pues bueno imagínate darte un año dentro de una tienda tú mueres entonces vamos un poco a ver qué queremos observar entonces es lo mismo te preparas un cuestionario para ver qué quieres observar y si tenéis esa oportunidad cuando ya se acaba el curso pero es súper igual hacer una observación cualitativa participante intentando y luego pues bueno por algunos comentarios posterior nosotros también grabamos el Congo y grabamos las observaciones que vemos aparte de adaptar al mismo el Mystery Shopping vamos a ver el Mystery Shopping yo no lo he visto aquí porque realmente está caballo entre el Quali y el Quanti porque al final el Mystery Shopping también es muy yo lo he convertido en un Quanti porque al final intento ver evidencias en un Mystery Shopping que es lo mismo que una observación es exactamente lo mismo me entrega tickets sí o no ¿vale? pues cosas esas lo mismo lo intentas cerrar lo máximo posible para observar y tal y lo que pasa es que en la entrevista y en la de Focus al preguntar el por qué porque la pregunta básica de un futuro es por qué hace esto lo otro lo que te interesa porque si no lo sabes no tienes base representativa pero el por qué hace esto es lo que te interesa entonces es un poco por qué estáis de acuerdo por qué estáis de acuerdo el resto que dice puedes ampliar información es un poco lo que yo hago siempre ¿por qué has dicho eso? cuéntame un poco más ¿qué explica el resto de lo que acabas de decir? ¿y por qué lo has dicho? y así metido todo el rato eso es lo que intentamos entonces ahí sí que no hay ahí salen cosas y cuando sale algo que te interesa oye, sobre eso que acabas de decir ¿me puedes explicarme un poco más? y vuela y viene el otro pues ya pero sí pues porque no sé cuántos y la observación es un poco la hacemos más cerrada porque si no es un poco compleja bueno y luego ya para terminar simplemente una cosa que me ha hecho al principio que también me ha gustado mucho que bueno nosotros ellos lo saben pero cuando empezamos las clases nos presentamos ¿no? y yo del primer día dije que yo había hecho la biblioteca de investigación de mercados y que yo siempre desde el empecé primero empresarial estaría muy claro que me quería declarar en investigación de mercados y que me da mucha pena y es cierto en que muchas de las personas que entran en el grado en marketing y en la administración de empresas antiguamente cuando no teníamos el grado en marketing nunca ven la salida de investigación de mercados como algo o sí es como la gran desconocida si me tenen pues marketing digital ahora incluso y 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 en puestos dedicados a la distribución de mercados, porque se está demandando muchísimo y yo se lo digo, es que cada vez más, y son puestos muy especializados, entre comillas, que no acogen a cualquiera y que si os formáis en eso, hay un abanico y una oportunidad de trabajo. Sí, pero si quieres vivir en ASPE, ¿no? Bueno, sí, en el CHE tienes algo, pero la verdad, no, en él ya estamos muy bien, vale a Allia, es decir, no hay tantas, pero ahorita va a ver más, es verdad, cada vez más, y yo, incluso cualquier empresa, oye, por qué, quedarme a contas como, pues mira, yo tengo la capacidad de profundizar lo que tienen los clientes y como adaptar mejor esa empresa a las necesidades de los clientes, y eso es lo que tienen todos. Con eso te contratan, lo tienes a la piedra en el sofá. Es que sí, el marketing digital es con cualquier portafol, perdón, me refiero. Que sí que es verdad que estos son trabajos mucho más especializados en inglés. No, esto además lo puedes enseñar y que puede durar. El marketing digital cada semana, dos semanas, también es más que lo que estás en Google. Y además cada vez más depende de Google y de las... también es otro mundo. Está también muy bien, yo tengo un departamento de marketing digital y otro de insights. No es departamento de insights, sino de marketing digital. Pero yo me dedico más a los insights. Mi pareja se dedica a lo otro departamento. Y lo vamos a separar un poco, ¿sabes? Nada más. Por eso ya son diferentes, pero son las dos cosas que... un montón. O sea, el marketing digital no puede ser nada malo. Pero de insights, vamos, y cada vez más. Y se está yendo a otro lado, o sea, está a otro lado. El BigTag, porque se lo están bloqueando los ingenieros, los informáticos. Debe estar aquí, en los de marketing y investigación. ¿Sabes? El BigTag. Y también es un mercado tremendo, y por coño. Se muestró, es otro campo. Tenemos un grado y Dios sabe, y salen, ¿no? Con trabajos y todos. ¿De qué grado de...? Informática de las personas que están grandes a la valla. ¿Es informática de? Joder. Si tienes información potente, podrías ser gente de marketing. Y no tendría que ser gente de otras áreas. Bueno, pues nada. Pues sí, vale, chicos. Hoy es un placer, ¿eh? Aplausos. 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 Aplausos.